La persona en la que estás pensando es cercana, es familiar, pero es como un familiar para vos. No exactamente, pero es como un familiar para vos. Es una persona que no ves hace un tiempo, un poquito más alta que vos. Con una energía muy activa, una sonrisa particular. ¿Anteojos? A veces. Imagina a la persona entre nosotros, imagina que me la presentás y me decís Federico, esta es Monique. ¿Cómo sabes? ¿Monique? ¿Monique? Sí, literal, así. Choques los cinco, por favor. ¡Wow!